Muchísimas gracias Lerica, nos has dado un respiro, hemos podido todos bailar, pero ahora ha llegado el momento más deseado de la noche. No, 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 no. ¿No? No, porque nosotros queremos antes decirte que lo has hecho muy bien, darte la honorabuena. Gracias. De verdad. Ay, mi niña. Una presentadora. Menudo trabajar lo que has hecho, eh. Una honorabuena. Pero bueno, no solo nosotros. Por una anemidad. Vamos a dar la honorabuena, eh. ¿Qué te crees que no vamos a tener sorpresas para ti también o qué? No, que yo me pongo a llorar. Ah, vaya. A ver, ¿quién quiere darte sorpresitas por ahí? No se le ha dado duda. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Esthercita, qué alegría, qué alegría me da que presentes Aguja Flamenca y que irradies esa felicidad que transmites permanentemente a todos los amigos y amigas de Canal Sur Televisión. La verdad que es un placer que la vida nos haya cruzado nuevamente en el camino. Así que vamos a compartir seguro momentos espléndidos. Enhorabuena y gracias por tu sonrisa siempre. Un beso. Esto es un mensaje que le mando a Esther Arroyo porque sé que va a empezar su nueva andadura en Canal Sur Televisión con la aguja flamenca. Yo espero que esa aguja cosa a todos los corazones descosidos que haya por allí. Que te quiero, mi vida, que te amo, que te deseo toda la suerte del mundo de nuestra nueva andadura y que me pillas entre Mudanza, Vigo y Orencia y Cartagena, todas esas partes de por ahí. Pero te mando un millón de besos. Hola Esther, hola Arroyo. Que nada, que me dicen que empiezas un programa nuevo en Canal Sur, Aguja Flamenca, nada mejor para ti que eso de Aguja Flamenca. Eso lo tienes tú dominado. Que te deseo la mejor de las suertes en esta nueva andadura y te mando un beso enorme y toda mi energía. Te quiero mucho Esther, chao. Hola Arroyo, amiga, desearte la más enhorabuena del mundo por ese pedazo de programa de Aguja Flamenca que vas a presentar aquí en la casa en Canal Sur. Si cualquier cosa que te haga falta, ya me llamas. Tú sabes que yo para eso de la costura, vamos, yo soy un monstruo. Tengo todavía hasta el huevo de madera que tenía mi madre para zurcir los calcetines, pues hasta esto me lo llevo yo para allá. Un abrazo muy grande, que seas muy feliz con este programa y que estés muchísimos años. Tengo la mano temblando, mi tono. Adiós, guapa. Ahora como sigue. Ahora como sigue. Ahora como sigue. Un cline, un cline. Traeme un cline. Muy sentida. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Bueno, creo que al director lo voy a matar. Me voy a quitar hasta el pinganillo porque dirá ya esto está sin pila, me estoy volviendo loca. Muchas gracias, disculpad. Mira, Ana, estoy peor que tú. Es que ves, yo soy muy llorona también. ¡Aplausos!